bienvenidos a significado bíblico en esta ocasión te traigo una oración para que tengas resguardo durante la noche y es la oración poderosa ante jesús sacramentado antes de dormir antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación fieles a dios cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo en ella encontrarás el salmo o el proverbio del día hermosas oraciones y reflexiones milagrosas miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual descarga gratuita en play store y app store para tu dispositivo móvil que dios te bendiga jesús sacramentado ya que fuiste exaltado por tu gran poder sé tú guardándome en mi lecho de cualquier terror nocturno pues tú eres el único que puede hacerlo con gran capacidad consola mi alma y cumple este anhelo y responde a mi oración que con humildad alzo con mi voz al cielo nocturno santificado sea tu nombre jesús que nos colmas de bendiciones y nos das espíritu de gracia alabo hermosura y tu misericordia en ti están puestos mis ojos y mi oído presto a tu palabra que infunde paz a mi alma bendito eres tú mi rey tu majestad es gloriosa sea la honra al cordero de dios por favor hermoso jesús ayúdame también a experimentar tu paz aquella que me permite descansar de manera tranquila por lo tanto permite que medite antes de dormir todos tus favores en mi vida y en la de los que me rodean para exaltarte sin medida jesucristo cuando miro al cielo nocturno recuerdo el precio que pagaste por mis pecados y también reconozco que eres el que me puede guardar mi vida en tus manos te entrego mi corazón solo eso tengo de valor en mi vida jesús sacramentado me dará el verdadero descanso príncipe de paz que esta noche duerma con toda tranquilidad y seguridad guarda mi cuerpo de todo peligro existente que tu espíritu santo guarde hasta en mis más profundos sueños bendito jesús grandes son tus misericordias en mi vida aleja de mí todo deterioro físico y espiritual y renuevalos durante mi descanso concede por favor señor mi ruego inclina a tu oído y derrama tu favor en mi lecho mi señor jesús hoy tuve un día de muchos quehaceres pero te agradezco porque a pesar de todo tú me acompañaste y guiaste también por todas las bendiciones y aún por las cosas malas ya que ellos me enseñaron y me fortalecieron más agradezco jesús amado por el aliento porque pude cumplir con mis responsabilidades ya que me permite compartir con mis familiares y amigos más cercanos las bendiciones con las que me llenaste en este día tan glorioso mi rey glorioso ahora que me dirijo a descansar de mi labor diaria y a pesar de todas las situaciones adversas fue de bendición te lo entrego todo en tus justas y firmes manos y si me regalas otro día te pido como bendición que esté lleno de tu luz me rodee a mí y a todos los que están a mi alrededor finalmente ahora como sé hijo de dios que oyes mis súplicas te glorifico y te alabo porque sé que me cuidarás y me sustentarás en todo momento cada segundo de mi existencia está en tus poderosas manos y mis proyectos también amén si el vídeo te sirvió de ayuda me gustaría que lo dejarás saber en la caja de comentarios también puedes dejar tu me gusta suscribirte y compartir este vídeo para que éste llegue a muchas personas si buscas más contenido relacionado lo encontrarás en nuestra página web significado bíblico puntocom